Que fluya mi canto de gracia y justicia Marchando con pasión, las cadenas rotas son Que fluya el sonido de nuestra alabanza Pues por la redención, las cadenas rotas son Y que fluya, tal como un río Y que fluya, por siempre el sonido Y que fluya, pues la tumba lograste vencer Que fluyan los himnos cantando unidos Pues esta canción no le gusta el faraón Que todos escuchen que cuando adoramos Vencemos la opresión, las cadenas rotas son Y que fluya, tal como un río Y que fluya, por siempre el sonido Y que fluya, por la tumba lograste vencer Y que fluya, tal como un río Y que fluya, por siempre el sonido Y que fluya, pues la tumba lograste vencer Que fluya, que fluya Que fluya, que fluya Oye faraón, Dios ya lo ordenó Déjalos marchar, llegó la libertad Oye faraón, Dios ya lo ordenó Déjalos marchar, llegó la libertad Oye faraón, Dios ya lo ordenó Déjalos marchar, llegó la libertad Oye faraón, Dios ya lo ordenó Déjalos marchar, llegó la libertad Y que fluya, tal como un río Y que fluya, por siempre el sonido Y que fluya, para tu mal lograste vencer Y que fluya, tal como un río Y que fluya, por siempre el sonido Y que fluya, para tu mal lograste vencer Y que fluya, tal como un río Y que fluya, tal como un río Y que fluya, tal como un río Y que fluya, tal como un río